La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Me dejaron sentar, no tenés que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por eso vas a saltar un tomar Desde siempre solos, en la suya atrapada Desde el 87 Véjeme en vivo o quédate en el sillón Pues ahora estás Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Nos ha sorprendido, te pudimos ver de nuevo Debiste haberte ido a este sitio, te sigo a Dios Como si hubiera más Creo que tú a tres trabajabas acá Tu cara me es familia Desperto ya eres por las puertas Y ya no sentar, no tenés que saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por eso vas a saltar un tomar Desde siempre solos, en la suya atrapada Desde el 87 Desde siempre en vivo o quédate en el sillón Pues ahora estás Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Gracias por ver el video.